¿Qué onda chavalos? Ahora si se siente más conigra, ahora quita ¿Qué onda chavalos? Bienvenidos a un video mas de Reconexión Les saluda Oswaldo Collado y Clinton Domando ¿Qué onda chavalos de YouTube? Traemos un nuevo video De lo que te pasa, calmate, espérate Pero bueno, tenemos un nuevo... No, esta fe... ¿Qué onda chavalos? Bienvenidos a un video mas de Reconexión Les saluda Oswaldo Collado El Clinton Domando Quisiera responderte igual, pero es que el tema que traemos hoy La verdad que me golpea fuerte Le cuento una introducción Todos nos hemos enamorado A todos nos pasa Y viene la fecha donde todos estamos Como que queremos tener a alguien a nuestro lado Para no hacer más rodeos Disculpen, Maris Perfecto El 14 de febrero Punto contame vos que opinas de eso No loco, la verdad es que yo no quiero hablar de eso Así es chavalos, tenemos dos temas interesantes Bueno, para mi no son interesantes Pero la verdad si, a todos nos interesa Se viene el 14 de febrero y sobre todo En este mes aún da más lo que es La Frienson, loco Creo que es lo que más me han hecho a mí, loco El 14 de febrero Y vamos a estar hablando sobre la Frienson Como Friensonar a los hombres O como los hombres están Friensonando a la mu... Fri... 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 Friensonando... Friensonando... Friensonando a las mujeres Para que se queden con nosotros Y nos acompañen a reír O a llorar con nosotros La verdad yo quisiera reír Pero no puedo... Ay no me sale de mi corazón Bueno la verdad que nosotros Si queríamos hacer un video de risa Pero la verdad que... Todos estamos satas aquí Que a nuestro productor le golpea esto Y este video se va a censurar Y este tema es súper interesante Bueno si es interesante No vale reata Pero bueno Que vamos a hablar Sobre los... Cuantas veces te han funcionado a vos No tenés memoria ni yo Bueno la verdad que... Yo... Si... Puedo decir que en mi lista Hay como a 20 personas Que ni siquiera tenga memoria Tampoco... Tengo los ánimos suficientes para... Hablar... Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me... Hay bueno... Hay varios tipos Varias tipas Imagina estoy cagando Hay varios tipos de mensajes Que te envían para prevencionarte Como uno es... Mis papás no me dejan tener novio Y cuando la miras a la semana Tiene un novio Cuento, cuento... Para no ser... ¿Ya te lo han dicho? No, no te lo han dicho Pero yo si, yo... Claro ejemplo Te puedo decir que si No consigo No toque... No toque... Ya... No toque... Sí... Tenemos varios tipos de mensajes Como por ejemplo... Otro Que te han dicho vos Que te han dicho... Ya...Ya... Cayendo en la realidad Que te... Como te han presionado vos O nunca te han presionado O vos han presionado O vos han presionado Pues te dicen... No es tiempo para que... Tienes novio Estudio primero Bueno... El de mi... Estudio primero siempre me lo han dicho La verdad es que yo puedo tener un libro de cuantas veces me han friccionado, loco ¿Qué alguien me explica? Como que si uno quiere que sea su novia, que sea mi novia Para ir a la garpanzona, que te dicen en los estudios O sea, que la que será para fascinarla, pero otra cosa Clase loquera, madre Clase loquera Clase jodidera Pero ni modo, cuando uno es feo, ¿qué le va a hacer? Me ha pasado, hermano, me ha pasado La verdad yo quería salir un poco gracioso como San, yo soy gracioso Pero la verdad es que me golpea Y nadie es perfecto, hermano, no No, no, no No, no, no Cobechito, viejito Mira Creo que ya llevamos dos situaciones de cómo nos han friccionado Pero la verdad nos han dicho varios tips como por ejemplo Ya dijimos el de mi papá no me deja O el que solo te quiero como amigo O sos mi mejor amigo O sos mi mejor amigo O no se pierde y los amigos no Si, simplemente te dice No, yo te considero como amigo Loco, la verdad es que ahí te estás friccionando de un solo Es la palabra clave, es lo más sencillo que te puede decir Y así no entendés porque sos terco Como yo Aunque por eso puede existir esa pequeña posibilidad Pero lastimosamente en Nicaragua no se da No sé cómo voy a hacer con mi vida, loco Pero para esto muchas cosas hemos dicho Zap Pero ahora podemos que haya una posibilidad De que De que De que De que Así Si, si, si Hermano hablaba Como conseguir novias de manera educada Loco en serio puedo hacer eso Si Uno de los consejos que traemos Es sobre la realidad que vimos En que el chaval lo que dice que es bueno Y tiene las mejores intenciones Si queda sin novia o lo princenean Mientras que el majepinte es un futuro Logra coronar con ella Y bonita Y que Algo que en realidad Así me ha pasado Pero bueno Quédense a ver con ustedes Tal vez les sirva a ustedes Para que vean ¿Oyeron? Hola Cintia Quería decirte que Te veo tan linda el día de hoy Tus ojos siempre tan radiantes Tu amor me quema como mil soles Cintia No sabes cuánto te admiro Mis buenas intenciones hacia ti son las mejores Veo el futuro a tu lado Cintia Te he preparado algo Para pedirte algo No, 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 no Espérate Para empezar Torromeo Cochoncito Entra No soy vos Soy yo Así que vale Mira amor te traducí el larcito Me la encontré en las manos de una chatela Que estaba ahí jugando Esos son los hombres que quieren carajo Porque este ya no me servía Vos pensás en mí Dale Esas paladitas no me sirven para nada Un futuro que tiene conmigo Ahí vas a ver Te voy a llevar al chente de mi mamá y voy a mover tu alma y vas a ver Pero nota en esta vida es de ahuevarse Siempre le podemos gustar a alguien Pero Pero, pero, pero ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? La verdad es que Iván no va ahuevado porque no le gustaba a nadie Sí, va a hombre a todo el mundo Le gusta ¡Ah! 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 ¿Quiéná aquí en mí ¿Quién perro? Está la fejita del salón ¿Cómo? Es la fea del salón ¡Cómo! Es la fea del salón No frelly Pero hay una manera De que si vos sos muy feo Como Paldo Lo siento Paldo pero es la realidad Tenés que coronar O tenés que tener Carro, dinero, mansiones Y muchas cosas más Eso te sirve para tener buenos años Y también tenés que buscar Tipos de cosas que regalarle El día de la morela Me está a tu novio También es demasiado necesario Bueno, aunque a mí me pasa En lo personal Que me mantiene pues mi padre Y como yo no trabajo A veces estoy palmado Y si es el 14 es peor Porque estoy pensando A la hora que le regalo a esta madre Tengo que darle algo Porque si no va a pensar Que no la quiero Que no hice esfuerzo por ella Pero bueno Aquí en Nicaragua resolvemos Puedes hacer Llevarla a la fritanga Le comprar un enchilado Un fresco de cacao O también puedes llevarla Sabemos que aquí el pasaje Es súper barato Y la puedes llevar A algún lugar tuani Aunque para eso Siempre y cuando sepas Que coma mucho Sí, con la onda y la fritanga Bueno Y claro No hay gente que no le guste comer Pero está la que te dice Ay, que a mí me gusta comer mucho Pero es que Que le da pena Otra cosa Que diga la verdad Pero la verdad Que el 14 de febrero Simplemente tienes que demostrar Que en realidad Queres a esa persona No necesariamente Tienes que ganar mucho dinero Para que Demostres amor Simplemente estar con ella Demostrarle que en realidad Si la querés Loco No sé ni por qué Estás diciendo eso No, espérate Porque en realidad No En realidad Si no tienes reales No tienes reales Estás frito La verdad No sigan nuestros consejos Porque en verdad Hay chavalas de buenos corazones No hay No existe Hermano No existe ¿Cómo no? Sí, sí, sí Existe ¿En qué mundo vivís? A ver Hay chavalas que O sea Yo me subí en el bus Y he visto chavalas Que no les interesa Si andan en rutas Con el jaño Si el jaño Solo tiene para darle un chicle El 14 de febrero Se ha Como lo hemos dicho nosotros Se ha monetizado Todo es de que Tenemos que regalar cosas No Simplemente Pues con un simple De regalarle una carta O llevarle flores O sea Flores del jardín de tu mamá Aunque después Te va a pegar la real Regañada Y te va a pegar por fregársela Pero bueno El detalle Pero en realidad Solo es mentira Lo que estamos diciendo Porque a las mujeres No le importa eso Simplemente ellos Quieren llevarla a comer O llevar a otro lado Y disfrutar con ella Y gastarse mucho dinero Esa es la verdad Pero si tan solo se siente usted Le hace falta amor Le hace falta sentir Aquella sensación linda Que atericia el pecho Yo le invito A que vaya al mercado oriental Al hacer unas compras Lo van a tratar súper bien Mi amorcito Si vale gordito Le dicen flaco Es cierto La realidad Yo voy al mercado Porque cuando paso Me dicen Vení flaquito Y eso te llena Te sube la autoestima O si sos feo Te dicen chelito O si sos feo Te dicen bonito Te dicen negro Y yo bien flaco Te dicen chelito Y yo que soy flaco Me dicen Venga Por qué rico Qué rico Venga Para que tengas las mejores cosas Van a pensar que después somos Y no Entonces Puedes ir al mercado Ahí vas a recibir amor sincero De ellas Pero es lo mismo Siempre quieren algo Y siempre quieren tu dinero Quieren tu dinero Las mujeres son lo mismo De siempre No hermano Solo quiero ayudar Por favor Nicaragua Persones Nadie es perfecto Yo tengo la bola Pero no la experiencia Bueno pues ya nos calmamos Nos relajamos un poco Hablamos con nuestro productor Y nos calmamos Y nos calmamos Pero lastimosamente Se ha acabado nuestro video Espero que les haya gustado Y si les gustó Los invito a suscribirse A nuestro canal De Red de Jóvenes Comunicadores También seguirnos En Facebook Y claro No olvidarse De dar click aquí En Bueno En la campanita En la campanita Suscríbanse a nuestro canal Y espero que les haya gustado Espero el próximo video La próxima semana Hasta la próxima Calmate Siempre te querés ir vos temprano De estar aquí con ellos Adiós Espero que les haya gustado Sigan nuestras páginas En Facebook Red de Jóvenes Comunicadores Y ya Nos vamos Bueno pues Adiós Mucho Chau Sigamos bailando Sigamos patiniendo Sigamos coyoteando Ya Ya Ya